Hermano que buscas de Cristo, quiero recordarte que Dios es amor Si muestras que tienes prejuicios, murmulos y envidias, tú no tienes temor Tú tienes que amar a tu hermano, o darle la mano, si es que amas a Dios Recuerda que claro te he dicho, si no amas tu hermano, no amas a Dios Recuerda que claro te he dicho, si no amas tu hermano, no amas a Dios Salve Dios, si haces ella que la palabra despreciera Usa Dios, para darle en tu vida una prueba, si así es Dios Si mi Dios, así es mi Dios, si mi Dios Tampoco debes ni olvidarte, ni por un instante, te acercas a Dios Pues esta y el amor están juntos, mi Dios te lo ha dicho, y él habla verdad No olvides, nunca has desechado, ya desamparado, de él te impiedad Si me ella no mires al cielo, porque un desconsuelo, Cristo te dará Si me ella no mires al cielo, porque un desconsuelo, Cristo te dará Si me ella no mires al cielo, porque un desconsuelo, no amas a Dios Sabe Dios, si haces ella que la palabra despreciera Pulsa Dios, para darle a tu vida una prueba, si así es Dios Si mi Dios, así es Dios Si mi Dios Si mi Dios Gracias.